El hurto es uno de los delitos con más denuncias en Colombia. Con 21 hurtos cada hora, 419 personas afectadas por día y 77.100 denuncias. Aquí en sí la zona es segura, sino que lo que pasa es que roban esa alqueda, papaya. Debido a esto, las autoridades le pusieron el ojo al tema. Ahí entramos a un tercer nivel, que es el nivel de judicialización e investigación criminal, donde nosotros ya estamos desarrollando permanentemente una serie de operativos con policía judicial para poder dar captura y sacar órdenes de captura a estos delincuentes que ya tenemos reconocidos. En un trabajo mancomunado con las alcaldías, unen esfuerzos para tomar medidas frente a este flagelo. Tenemos uno, el plan centro, que es mayor número de policiales en la zona céntrica, especialmente en lo que es linda con la Caracas en sus dos costados. Pero además tenemos los planes de requisa, mayor presencia de la policía en distintas partes de la localidad, en los sitios de calor que muestran las denuncias que se han impuesto para contrarrestar el tema de hurtos, ya sea la calle 3, el tema de celulares, el tema de las estaciones de Transmilenio, hay que tener en cuenta que acá tenemos una población flotante de 800 mil habitantes que diario entran y salen de la localidad y esto nos ha dificultado un poco el tema de la seguridad. Claro, seguridad que pretenden mejorar por medio de planes estratégicos que beneficiará a la ciudadanía.